La Fragata, donde se come delicioso Recuerdo que ese día ya no me acuerdo como es Vamos a bailar Ay Chonita Deja de verte la cabeza hacia los pies El encanto de Ana Quiseño Oye Negrita Body Music Body Music, cuando son es Negrita déjate ver de la cabeza a los pies Negrita déjate ver de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire aunque sea la última vez Déjame que yo te mire aunque sea la última vez Anoche sale contigo y no lo vas a creer Anoche sale contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú bailas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Saludos a la Laquís, Walter Mendoza A donde le voy a verte mi amor A verte Susana Yo sé que me sigo No puedo olvidar De nuevo Susana A verte mi amor Yo te esperaré A verte Susana Y mi corazón Y mi corazón Que te ama así De nuevo Susana Y vuelve Buenos días Querer te fue mi castigo Amarte fue maldición Ingratame despreciaste a mi pobre corazón Ingratame despreciaste a mi pobre corazón Tierra del sol Tierra del sol No vayas Para el moro De parte a su pareja El gualdín Para el remol Esa remol Esa cintura Esa caela Toma, toma Y le canto a la quiseño Tierra del sol Yo sé que tú Subirás Cuando te acuerdes de mí Yo sé que tú Llorarás Por el amor Que te di Ingratame despreciaste a mi pobre corazón Ingratame despreciaste a mi pobre corazón Y ahora Y las manos arriba todos Arriba 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 José Y Tractor Esa En ese día yo quiero tomar En esta noche sí quiero llorar Olvidame de tus besos de unido Olvida Olvídame 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 Que un día te quise Olvídame 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 Que un día te quise Sufriré No lloraré Por tu amor Por tu amor Que me han pagado tan mal Olvídate que un día te quise Olvídate que un día te quise